Detenidos en la mañana de hoy en la ciudad de Holguín, los opositores, miembros del comando cívico Olegario Charlotte Spileta, los hermanos Ada Iris, Ana Iris Miranda Leiva y Fidel Manuel Batista Leiva. Ellos habían salido para manifestarse en un lugar público concurrido de la ciudad de Holguín a favor de la libertad de los presos políticos. Se encuentran, según las informaciones que pudo obtener la madre de estos tres hermanos, la señora Maidolis Leiva Portelles en la unidad de instrucción policial, el centro de detenciones y torturas de la policía política ubicado en un sitio conocido como Pedernales. A continuación, el video que los tres hermanos hicieron antes de salir a manifestarse. En la provincia de Holguín, 7 de diciembre del año 2020, son las 4 y cuarto de la madrugada del día de hoy, 7 de diciembre del año 2020, nos encontramos en un miembro en comando de Galicia Lógario Charlotte Spileta, ¿Y el hermano Batista Leiva? Ada Iris Miranda Leiva, Ana Iris Miranda Leiva, representante, y en cámara Maidolis Leiva Portelles. Todos presos políticos, prisioneros de conciencia. Nosotros queremos dar a conocer ante la opinión pública internacional que mis dos hermanos y yo nos vamos a dirigir a la ciudad de Holguín para hacer una protesta pública, exigiendo la libertad de todos los presos políticos y de conciencia. Son inocentes. Vamos a exigir el derecho a nuestra vivienda, el cambio de nuestra vivienda, puesto que nosotros no podemos seguir mi familia y yo desplazados en nuestra propia tierra. Nosotros vamos a exigir el fin de la tiranía castrista y el cese inmediato de la represión contra el pueblo cubano. Viva los derechos humanos. Viva. Viva. Libertad para los presos políticos. Libertad. Viva el empaco. Viva el empaco. Cuba decide. Cuba decide. Cuba decide. Cuba decide.